Yo no puedo vivir Separado de ti Y no puedo olvidar Tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir Tan distante de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como en el corazón Pero necesito Como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azulosa Como besos a su boca Como el mar es un sal Me necesito Todos van en pasajeros Si no estás conmigo Y procuro saber Que te esperas de mí Lo que pidas te doy Para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir Separado de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena cura Te necesito Te necesito Como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azulosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos van en pasajeros Si no estás Ya ves Ya ves Vivo enamorado De tu boca bella De tus ojos tiernos De azucenas Ya ves Tan ilusionado Que hasta el sol se alegra Y celebra fiestas Si me das tu corazón Yo te necesito Como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena cura Te necesito Como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo azulosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos van en pasajeros Si no estás conmigo Yo te necesito Te necesito Te necesito Como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo azulosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Como el mar a su sal Como el mar a su sal